El Indio Se enamoró de una dama, de esas de la sociedad, que tienen hierro en el alma. Un Indio ronda por ahí, por la mansión desangrata, queriéndole platicar las penas que a él lo matan. Cuando la llega a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un Indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese Indio yo soy. Un Indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese Indio yo soy.